¿Qué es lo que rayos voy a hacer hoy? No tengo ni puta idea, pero me pintó esa la de youtuber Porque sí, estoy acá, afuera, en el patio Van a escuchar cómo se carga la pileta en todo el video, pero me chupa tres huevos y volví No tengo otro lugar en el que grabar Cuestión Vamos a reaccionar, o sea, vamos a ver los outfits de los Latin Grammy ¿Por qué? Porque le copié a la Ibaza porque no tengo ideas, porque no sé qué hacer Porque no tengo imaginación, eh Así que ya que pasaron los Latin Grammy, vamos a comenzar la sesión Shere Youtuber Criticando los outfits O sea, yo te voy a criticar los outfits vestidas de esta manera Hay personas que no tengo ni puta idea cuál es el nombre, pero me pareció lindo reaccionarlo Vamos a comenzar con la más bomba de la noche Que no tengo una buena foto Porque medio que no se sacó la bomba roja la hija de mi puta Entonces, ¿qué querés que haga? Vamos a comenzar con el outfit que se puso Emilia Márquez O sea Esa mujer Es la fucking perfección O sea, yo no puedo creer que esa mina sea de entrerear O sea, vive en la misma provincia en la que yo vivo Pero una nace así Con esta cara de pelotuda Y ella va y nace con la cara de modelo O sea, la concha de tu madre, boluda No, cuestión Estaba full bomba Primero usó todo un vestido negro En la que Duke estaba a meta de subir fotos Enamoradísimo Videos, no sé qué Ese me gustó Pero lo que voy Es el que tenía Para dentro de los Latin Grammy Me encantó Porque ella es súper refinada O sea, se pone como que Lo justo y necesario Por así decirlo Como que tenía Un maquillaje súper tranqui No tenía nada guau Las uñas negras Almendras normales Y ese vestido era como Bomba O sea, era Dorado medio verde No sé qué color es Y tenía como textura Estaba Muy god A mí me gustó mucho No sé qué tenía los pies Porque no la vi O sea, no vi ninguna foto En la que mostraba los pies Pero a mí este outfit Me gustó mucho Le voy a poner un 9 de 10 10 de 10 No sé por qué no La verdad no tengo ni idea Pero 9 Después vamos Vamos con un masculino Un varón Un hombre Sin H y B corta Vamos con Bizarra Amigo Claramente Bizarra tenía que ir Tanto con la gorra Como con los anteojos O sea Si no No era Bizarra Si no No lo iban a conocer Y me gustó como fue Porque fue muy común O sea Ustedes vieron Acá fue con un traje Negro Con brillos En negro también Acá El saquito Pero después todo negro Todo negro Y con un reloj Plateado Andás a verte que marca Pero vale más que mi casa Seguramente Pero me copó una banda Ahora me estoy dando cuenta Que estoy muy en el medio Y no me va a quedar lugar Para poner la imagen Porque soy pobre Y tengo una cámara Que no tiene El lentecito al costado Para ver lo que estoy grabando Como Ustedes vieron El conjunto Adidas Que tenía La noche anterior O sea Ese conjunto Él fue y dijo Escuchame Quiero esto Esto y esto Me lo haces para mí Porque soy Bizarra Y si no me lo haces Te denuncio Después vamos a ir Por Becky G ¿Por qué voy por ella? No tengo ni idea Pero no me gusta O sea Yo te amo Becky G Full diosa Todo lo que quiera Pero no me gustó Lo que se puso O sea Ella es una bomba O sea Tiene un cuerpazo Y va Se pone Ese vestido Pedorro A mí no me gustó Igual le quedaba lindo Porque ella es diosa Y le queda lindo igual Pero yo llego con eso Y no sé O sea No sé qué son esas mangas Tiene dos bolsas De consorcio En las mangas Boludo Pero el rojo Le queda muy bonito Eso sí El rojo le queda muy bonito Y los zapatos eran lindos Pero no me gustó El vestido Pero es que ese estampado Medio raro Le pongo un No le quiero poner puntaje No ¿Quién sos vos Para ponerle puntaje? Ah Un 5 de 10 Luego con Nicky Nicole Amigo Yo estaba viendo Los Los Grammys Por la Tegli Y le quedaban Media raras Las extensiones Porque Vieron que Ella tiene El pelo cortito Después estaba Super diosa Porque tenía Un vestido Común Negro Con esa tela Brillosa Que no me acuerdo En este momento Qué tela es Y unas Unas sandalias Negras Y Un labial rojo Y bellísimo A mí me encanta Porque estaba Común Pero Pero linda Siguiente No sé sus nombres Pero los voy a Los voy a googlear Son como Vieron Las esponjas Que están en la casa De tu abuela Esas que están colgadas Un video para ¿Preguntas? No ¿Gustas? No Reaccionando A Luho De los latinerarios Algunos Los más conocidos Vamos con Más Ni menos Que María Becerra La 1 En Argentina Hoy en día La 1 2 3 ¿Qué se puso? Yo la amo O sea Me sé todos tus temas Quiero que se saque a mi lado Y me suena caramelado El que vos me quiera Dime cómo hago Dime Dime cómo El que vos me diga Yo me lo sé Pero qué carajo se puso Es la pregunta Del millón O sea Las botas me gustan Me gustan las botas Pero porque a mí me gusta mucho Ese estilo Así Me gustan las botas Pero no sé qué carajo O sea Se puso un trapo ¿Me entendés? Después se puso como Un lado Una media red Del otro lado Un pedazo de trapo también O sea Es raro Pero porque su estilo ya O sea En los videos En los estilos de ella Es muy raro Entonces yo creo que Se quiso como que vestir a A la par de sus videos Porque ella así No se viste todos los días Pero estaba media rara Pero como que Es María Becerra ¿Me entendés? Pero parece El típico personaje De Cris Morena Como que le ponían Cualquier cosa Bueno, así Pero igual te queremos María Becerra No sabemos que te pusiste Pero te queremos A ella le doy No, no quiero darle montaje Porque tiene mucho fan Hoy en día Y me van a cagar Barriando Y yo no quiero eso Vamos con La señorita Steffi Roisman Que parecía Campanita Dark Era Campanita Peter Pan No sé Con la pollerita así Vieron que Campanita tenía La pollerita De hojas Bueno, esta le robó La pollera Y las pintó en negro Y se las puso Tiene un cuerpazo Esta mujer Me encanta O sea Hasta eso le quedó Re lindo Me encanta Me encanta Me encanta como le quedó Tiene unas piernas Hermosas No sé por qué Se las tapó De esa manera Pero le quedó Todo lindo No me gusta Igual el coso Que se hizo acá El firulete Este que tenía acá No me gustó Pero un 8 de 10 Bueno, me quiero Repelar un tiro Porque otra vez Se apagó la cámara No sé por qué Recién se apaga la cámara O sea Una bronca Pero Nada Que ojalá Y sirva este fucking video Y se diviertan con el video Si quieren En la segunda parte Hay Algunos Para hacer Como Rauw Alejandro Anita Y que se yo Blablablabla Seguramente que tampoco lo haga Porque ya me dio rabia O sea No quiero ser más youtuber Porque se me apaga la cámara No, nada Espero que les haya gustado Y nos veamos en algún otro Video más divertido que este Uno que no esté Cargando la pileta de fondo Y yo al reverendo pedo Entonces prendo la cámara Y hago un video para youtube Porque me pinta Así que nada Nos vemos en stream Y siganme en Twitch Síganme en maldito Twitch Porque ahí vamos a estar haciendo También algunos contenidos Para subir a youtube